Bienvenidos a su resumen de noticias semanal, el único noticiero que tiene un productor que se cree rapero. Mi papá no puede ser rapero, no ha abandonado a sus hijos. Nada más los pone a trabajar sin salario. Ni digas que empieza con su cuento de su salario es la comida y un lugar para dormir. ¡Venga a su madre! Estas son las noticias. Kendrick Lamar y Drake se pelean con canciones. Dos personas de color peleándose con rap. Solo falta que para seguir construyendo los estereotipos se pelearan con un partido de básquet o con un torneo de comer pollo frito. ¡Uh! ¡That's racist! No se ve ningún pleito con canciones digno desde aquella épica batalla entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, peleando por Eric Rubin, cantándose Ese hombre es mío y Ey güera. Este último dato es una prueba más de que los escritores de la cloaca llaman al proctólogo. En los tiempos clásicos, los afroamericanos no se peleaban dándose serenata, sino acribillaban con B-M-W-S con una metralleta. ¡Ay! ¿Qué? Drake acusa a Kendrick de golpear mujeres y Kendrick a Drake de andar con menores de edad. En el regional mexicano a eso le llaman martes. O lunes. Nota importante. Si te interesa esta noticia y estás en México, eres blanco. ¡Felicidades! Poder entender este chiste tiene privilegio. Dos personas dándose con todo de manera pública. ¿Qué es esto? ¿Ellos también están en temporada electoral? Kendrick Lamar ha sacado seis canciones demostrando todo su odio a Drake. Sin embargo, palidece muchísimo al odio latino. René dedicó una canción de media hora a J Balvin y sin contar los 45 discos completos que ha dedicado Paquita la del Barrio a su marido. Considerando el beef más grande en el mundo de la industria. Si quieren un resumen de la pelea, Drake tiró dos o tres versos diciendo que Kendrick está muy chaparro y Kendrick le contestó con rimas que pegaban más fuertes que papá borracho. Desafortunadamente, Kendrick ya no contestará las canciones para concentrarse en su afamado concurso del niño y Lamar. ¡Uh! ¡El niño y Lamar! ¡Referencia ochentera! Ajá. El punto más fuerte fue cuando Kendrick acusó a Drake de andar con menores. Blake contestó que puede que sea un ególatra, estafador y mal padre, pero nunca fue un productor de Nickelodeon. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Eso fue fuerte. Por más que se esfuerce, Kendrick no podría hacerle tanto daño a Drake como esta persona. ¡Pff! Los raperos se dedican canciones porque, según esto, las palabras duelen más que los golpes. Créanme que Fabiruchis hubiera deseado que le dedicaran mil canciones en vez de esto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué putazo! ¡Ja, ja, ja! Líder de los Yakuza es capturado por robar tarjetas de Pokémon. Siempre los mafiosos caen por una mala mujer, pero es la primera vez que cae uno por falta de una. No le debes encargar tu imperio de crimen a un vato que sabe cuántas evoluciones tiene Pikachu. Tiene una Raichu, pero en realidad, si contamos a su pre-evolución, Pichu, son dos. Por eso, mis papás duermen tranquilos de que nunca caerás en las garras del crimen. Ahora sí que cuando la policía lo vio, se dijeron entre ellos, ¡Atrápalo, ya! ¡Pokémon! ¡Pokémon! Es la prueba de que hasta el mafioso más violento tiene gustos ñoños. Lo que quiero decir es que mi papá nos puso esta noticia para que dejen de criticarlo porque juega Overwatch y Halo Wars. El único consuelo que le queda es que en la cárcel también va a tener a su propio Pikachu. ¡Qué el estreno! Al ser capturado, el mafioso solamente logró declarar ¡El equipo Rocket ha sido vencido otra vez! Y se aparece en una estrellita. El mafioso ahora teme que en la cárcel se le caiga el jabón y quieran atrepar su chicorita. Así es, los líderes del crimen organizados son igual que tú. Tatuados, retraídos sociales, solteros y les encanta el Pokémon. Yo creo que si eres Yakuza, vas a tener el respeto que se merece. Pero si te meten al bote por robar tarjetas de Pokémon, te van a hacer algo que no puedo decir en voz alta porque soy un niño. Segunda ola de calor en todo el país con temperaturas de 45 grados centígrados. En el país no solo nos copia los podcasts de Monterrey, ahora también el clima. On fire. Estamos en la etapa en la que Diosito descubrió dos cosas. Las lupas y que ya le aburrimos. Nada como calor de 40 grados a las 8 de la mañana para recordarnos que jamás debemos regresar a las oficinas, a menos de que tengan mini split. Con ese clima ya no más van a faltar un... Chingo de cerveza. Y un montón de sombrerudos tirando fiesta. Esto se va a poner más caliente que un maldian de Reynosa o Culiacán. Esto se va a poner más caliente que tu tío que pide tomarse fotos con las edecanas de Telcén. Se reporta que está haciendo tanto calor que Aguascalientes cambiará su nombre a Aguas Hirvientes y el Nevado de Toluca. Ahora se llamará el de Toluca, nada más. Un saludo a toda la gente que aún así se aferra a ser Team Calor. Espero estén felices oliendo a taparrabos de Tarzán. Me gustaría seguir criticando a los Team Calor, pero lamentablemente la deshidratación me deja sin energía. ¡Tame agua! Si quieres saber cómo huele cualquier convención de cómics hoy, es el momento. Nomás levanten el brazo. Como parte de la cultura del calor, solo les puedo decir a mis amigos del centro que tomen mucha agua, se mantengan a la sombra y no tengan pena de estar dos horas empleando una tela asparicina. Este es el momento de dejar de invertir en cosas del Costco e invertir en lo que sí importa, los tinacos. La única inversión redituable. Rusia anuncia maniobras nucleares. Si el calor o la contaminación no acaba con nosotros, siempre podemos confiar en Rusia. El licenciado Putin debería encontrar un nuevo hobby, además de cabalgar el jiu-jitsu y Ucrania. Con Putin ya nada se sabe. Aquí no se dejó encarar si el ataque nuclear sería contra la Ucrania, de la comunidad LGBT o de lo que hicieron este momazo. Cada vez más irónico que alguien tan homofóbico se llame Putin y ahora aquí no sale Plutonio. No, pues se va a ir a Urano. A ver si los que se pasan publicando que le dan un refugio a ucranianas lo siguen diciendo luego de que empiecen a salir las ucranianas nucleares con tres ojos o con cuatro brazos. Cristian Mesa no anda con ucranianas nucleares, pero sí lo he visto con señoras que tienen partes del cuerpo extra. Para los del Conalep maniobras nucleares no significa que un payaso ruso esté los semáforos haciendo malabares con misiles. Desde el estudio ofrecemos a Tlaxcala para que Rusia pueda hacer sus pruebas tranquilamente sin afectar a ninguna persona. Para maniobras las que sacan los candidatos presidenciales cuando les preguntan por los antecedentes de su gabinete. Anitta declara que ella y Peso Pluma se aman, pero no confirma relación. El licenciado Pluma está goleando a su exnovia de Argentina de una manera que la selección no ha podido en 30 años. Le deseo todo el éxito del mundo a esta pareja porque México necesita que su próximo hijo sea el 9 de la selección. Peso Pluma anda con tanta famosa muy guapa que Belinda ya está preguntando cuánto dinero tiene. Al parecer, Kendrick Lamar y Drake no son los únicos músicos que se están tirando duro esta semana. Anitta dijo que Nick y Nicole no tenían por qué sentirse mal. Después de todo, le quitó un peso de encima. Muy ligero. La pareja ya celebra con una albercada. Peso Pluma dijo que él hará la carne asada mientras Anitta lava la tina. Y al revés, es Anitta lava la tina. Muchas gracias por acompañarnos a pesar de cerrar con un chiste hecho por señores a los que les dan risa los palíndromos. Y en general, cualquier cosa que les daba risa en los noventas. Es decir, hace 30 años. Así es. El 2050 está más cerca de ti que los 90. Piensa en tu retiro. Aportale a tu afore, bájale los azúcares y no se pierdan el nuevo show de 1995 de mi papá. Acompañen a mi papá a recordar cuando tenía sobrepeso, las mujeres no le hacían caso, no tenía amigos y le faltaba el dinero. Pues nada ha cambiado. ¡Hasta la próxima! Así es. Los líderes del crimen organizados son igual que tú. Tatuados, retraídos, sociales. Retraídos sociales. Es que está separado por si quiere una lista. Por ahí no tengan pena de estar dos horas dentro de unas telas parisina. ¿No sabes qué es? Él es demasiado blanco para ese chiste. No, sí sabe qué es. Una vez mi mamá casi lo mata porque se perdió en unas telas parisina. Ah, telas parisina, güey. Es una tienda de telas. Donde hay así, es un círculo con telas. ¿Telicina? Y te escondiste en medio de mi mamá lloro. Te escondiste en medio. Mi mamá lloro. Lo estamos buscando como por 20 minutos. No, 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 no. ¿Cómo parte de la cultura del calor? Yo no sabía eso. ¿Cómo que se perdió mi nene en telas parisina?